Oiga, no, tú eres la niña buena de aquí, las malas palabras no están bien. Oye mi Clau, ahora sí te voy a dar una muy buena noticia. ¡Ah! Ya me la sé. Es que todas las mujeres conocemos esta súper noticia, a ver. Ay, así es Clau, Cuenta Mujer Banorte te devuelve el 10% de tu saldo promedio del primer mes, ¡tá me encanta! Y es que Cuenta Mujer Banorte de verdad quiere consentirnos a todas las mujeres. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Pues que además de esta promoción, es la inversión con protección de sofregiro, Clau, gracias a la cual si tienes...